Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, aquí estamos en un nuevo capítulo de La Movida. Estapa 17 ya de La Movida. Llegaron el centro de los Pirineos, estamos en el ojo del huracán. Mañana termina la montaña del Tour de Francia y hay mucho, mucho por hablar. Así que ya mismo le doy la bienvenida al señor Johan Brunel. Querido Johan, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Mario, y hola a todos nuestros oyentes o visitantes en YouTube o en Facebook, que la verdad que cada vez, cada vez más numerosos. Y bueno, sí, pues la verdad que una etapa, la segunda de Pirineos, ¿no? Con un cambio de temperatura, que creo que es importante sobre todo para los ciclistas que no han tenido que sufrir el calor tan agobiante. Y bueno, pues como estaba previsto, ¿no? Una batalla entre los favoritos con la etapa corta que hemos visto. Y bueno, yo me he quedado un poquito, pues no voy a decir decepcionado, ¿eh? Porque creo que, creo que... ¿Puedes decirlo, Johan? No, 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 no estoy decepcionado, pero me hubiera gustado ver, ¿no? Una lucha realmente entre Pugacar y Dingo. Pero bueno, creo que la vamos a tener mañana, así que... Tengo la misma ilusión y expectativa que vos, Johan. Y la misma tal vez, no desilusión, pero el tour es el tour y al tour se le perdona todo, pareciera. Víctor Hugo Peña Grisales, nuestro tiburón santandereano. ¿Cómo andás, BH? ¿En qué parte de Francia estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para Johan y para todos nuestros fieles oyentes que por ellos estamos acá y a ellos les cumplimos la cita. Y gracias por tantos y tan buenos comentarios que realmente a uno le hacen ponerle atención a cada cosa que va a decir. Y bueno, yo, a ver, cuando les veo las caras ahí llegando, yo digo, es que no pueden más, ¿no? El McNulty cuando llegó, el pobre hombre llegó, seguramente de lo ciego que estaba, no vio sus auxiliares, los que tienen el agua un poquito ahí. Y el tipo siguió y pasó hasta la prensa. Y claro, eso fue, eso fue carne como para una rapiña. Cuando el tipo se dio cuenta, estaban todos los periodistas ahí y él dijo, sorry, sorry. El tipo salió otra vez, no sé cómo se salió, pero es como si le hubiesen sacado a un pez del agua que se queda sin aire. Estaba desesperado y el auxiliar no le encontraba y no se encontraban. Y yo decía, pobre hombre, este hombre llegó, llegó con más del límite. Y ahí uno dice, es que no había más, ¿no? Sin embargo, yo creo que Vingegaard, Vingegaard, sí tenía más, yo creo. Sí, y porque, Víctor, cuando ves, cuando ves las imágenes después de Pogacar, es la primera vez que yo he visto Pogacar tan, tan, tan al límite. Es que la cámara, después de, después de la meta, ¿no? Que está ahí todavía en la bici y que, 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 que toman la imagen desde abajo, estaba realmente, es que lo ha dado todo, 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 todo. Y bueno, tampoco puede ser que Vingegaard tenía mucho más, Víctor. Bueno, sí que es verdad que no es tan explosivo y que no le puede ganar a Pogacar en un sprint, ¿no? Pero, sí, bueno, a mí, a mí, a mí, la verdad que Vingegaard me ha dado muy buena impresión, ¿eh? Muy buena impresión. ¿Sabes cuándo me daba esa impresión? Cuando iba a Magnulty, en el momento llega a los tres. Magnulty, así a tope, Pogacar detrás y Vingegaard baja un piñón, se para en pedales y un poco suelta las piernas, ¿no? Que cuando uno hace eso es porque poquito tiene un poquito más. Es verdad, es verdad. O sea, sí, cuando tú vas al límite y estás ahí en tu ritmo, no tienes para ponerte de pie. Exacto. Tú quieres, como mucho lo que puedes hacer es subir un diente y más cadencia, pero para ponerte de pie tienes que tener algo en las piernas, te tiene que sobrar algo. Claro, y el tipo bajó un piñón, se paró y como que volvió y se acomodó. Y lo hace bastante a menudo, ¿eh? Cuando van y rápidos ya, de repente, pone un poco más el desarrollo, se pone de pie y luego se siente otra vez, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Traduzco un poco para la gente que quizá es nueva y le gusta la bici o se va enganchando. Cuando Víctor dice bajar un piñón, significa poner, vieron cuando van en la bici, se pone la bicicleta más pesada porque avanza mayor cantidad de métodos y se pone más dura. Lo que dice Johan, subirle un diente significa levantar un piñón y que la bicicleta sea un poquitito más livianita, que es de un diente mínimo, pero ellos, ellos dos, bueno, nosotros también, lo sentimos y mucho. Cuando subimos, ay, si es que livianita está, avanzo menos, voy más despacio, tengo que mover más rápido las piernas. Si tiro un piñón, moviendo menos las piernas, puedo avanzar más y más rápido. Más o menos, como para que entiendan, por si hay alguien que me gusta, que se sume gente, bienvenidos a todos, a nuestro deporte, a todos los que se suman. Bueno, a ver, yo quiero decir que hubo una etapa prácticamente sin fuga y, sinceramente, he visto una batalla tremenda desde Bajada de Bandera y debo admitir, por más que yo siempre lo digo, que amo estas etapas cortas en carreras de grandes vueltas. Es como que se nota, y te quería preguntar a vos, Víctor, que estuviste ahí, ¿no?, en la partida. ¿Se nota otro aire? Por más que yo sé, lo que me vas a decir, que se pedalea igual, que es un montón de tiempo igual, que los kilómetros o el ritmo son iguales, pero digo, al ser tan pocos kilómetros, 129 hoy, ¿se nota otro clima en el pelotón antes de largar? Yo creo, Mario, que invita como al ataque. Sí, invita al ataque, siendo pues ya que es el final de carrera y todo esto. Sí, yo creo que puede dar un poquito de motivación a querer estar como en la escapada o a por lo menos intentarlo. Sí, yo creo que sí, de todas maneras corta, pero creo que 4.000 metros, ¿no?, de desnivel, que al final es uno que suma. 164 fueron hoy. Exactamente, entonces eso, digamos, si lo haces en 180 o 120, al final la suma te da ese desgaste, pero sí, obviamente, tú miras el libro y dices 129 y que alivio, ¿no? Sí, un poquito psicológicamente te alivia. No, hombre, mejor ver eso que 190 y igual de puertos o un puerto más, ¿no? Sí, pero bueno, es que había, bueno, dices, Mario, casi sin escapada. Sí, es que realmente nunca se ha consolidado una escapada. Eso quise decir, sí. Había muchos corredores escapados, estaba un poco todo repartido porque es que había un grupo primero, luego se va Pinot con Luchenko y, bueno, pues había gente por todas partes, ¿no? Pero mira, por ejemplo, un Luchenko termina quinto de la etapa, ¿no? Que estaba en la escapada hoy. Sí, sí, sí. A ver, hubo 18 ciclistas en total que fueron los que intentaron. Luchenko y Pinot fueron los que más mostraron desde el vamos prácticamente. Bardet, que salta del pelotón, Bardet ubicado a 6 minutos 37, va a recuperarse, demostrando que lo de ayer fue un mal día. Ya ha habido varios en este tour que tuvieron su mal día y al día siguiente recuperan, lo cual habla a las claras de que puede haber pájaras diarias, ¿no? Si es que vale el término. Twitter attack, pájaras diarias, bueno, piden... Mario, Mario, mira, el Twitter attack. Tengo que decirte que esta mañana he recibido un mensaje de nuestro querido seguidor Adrián. Sí. Nos escucha todos los días por la mañana. Y él me ha dicho que sí, que tenía... Según él, tienes razón con lo del Twitter attack. Que el Movistar está muy pendiente de lo que se comenta y que... Bueno, no, no. Pero bueno, que las críticas generan como una dinámica dentro del equipo. Oye, tenemos que hacer algo. Lo que sea. Sí. ¿No? Que yo creo en serio en eso, ¿eh? Yo personalmente, yo le estaba pensando, yo tengo otra opinión de eso. A ver. Yo creo que están a falta de material para el documental El Díaz Menos Pensado. Bueno. Y tienen que hacer cosas para que genere polémica. No sé, no sé. Tener ganas de verlo, Johan. Todos los años hay un conflicto grande. Todos los años. Y ellos lo venden en la venta de su documental. Queda la Vuelta a España, ¿eh? No sé, pero bueno. No hubo mucho conflicto. Y creo que participará Miguel Ángel López, ¿no? Sí, claro. De Astana. Así que, bueno, ahí habrá como para... Bueno, por ahí le hacen la que pasó con Carapaz, ¿no? Y lo ayudan a Roglic a salvar la Vuelta. Tal vez. Bueno, vamos a ver. Falta mucho. Eso no es verdad. ¿Ah, no? No. Ay, Dios. Quiero hacer un... Yo no estaba en la movida por entonces. Me gustaría un capítulo especial, Johan. Eso no era verdad. Pero bueno. Si no, no vayamos porque nos queda mucho para hablar del día de hoy. Ahora bien. Vuelvo con la pájara diaria, ¿no? Y lo de Bardet. Y le termina sacando un buen resultado a Bardet. Estaba chequeando. Bardet recupera tres posiciones hoy dentro del top 10. O sea, imposible la lucha del 1 y el 2. Es imposible. Ya lo venimos diciendo desde el día 2 o 3, tal vez. Parece como que un toma se termina desprendiendo. Pero en esa lucha ahí, Bardet se mete sexto. De nuevo. Casi recupera lo que perdió ayer. Creo que es un dato positivo para Francia. Que ayer lo había aniquilado a Bardet en la etapa de todos los diarios. Víctor, ¿qué crees? Bueno, yo creo que es un tipo que sabe sufrir, ¿no? Sabe sufrir y digamos, pensando lo que dijo Bardet hoy. Mira que al final dijo Nairo. Dijo, lo que haces hoy lo pagas mañana. Y especialmente estos últimos días, ¿no? Entonces, Bardet, bueno, sufrió. Hoy supo aguantar. Y eso no es una garantía de lo que vaya a pasar mañana. O sea, sigue siendo lo mismo. Al igual que Tomás, por ejemplo. Yo creo que Tomás hoy se vació cuando tal vez le dirían por el radio. Se queda Nairo, se queda Bardet. Ahí, por más que haya ido a sus vatios y tal. Tenía que aprovechar que los otros por detrás. Él no sabe qué tan vacíos quedaron. El mismo Nairo decía, por ejemplo, me vacié un poco, creo que de más. Y luego me reventé y no pude, me demoré en recuperarme. Y son cosas lo mismo que la gente debería entender un poco. Que Bardet, no sé, a mí me parece que Bardet está haciendo un gran tour. Está sabiendo aguantar. Hoy en algún momento se fue en la escapada también, ¿no? Y estaba en la escapada. Pero era, era... No creo que a él no le iban a dejar ir. Especialmente a él. No le van a dejar revivir otra vez, ¿no? No sabes cómo va a estar. No sabes si de repente tiene un gran día. No lo sé, Víctor, ¿eh? No lo sé porque Bardet no es una amenaza para ni Vingegaard ni Pogacar. Y los demás con quién iban a intentar, ¿sabes? Es que esto es, lo de este tour es increíble, ¿eh? Porque, y además por circunstancias, ¿no? Que nadie realmente tiene, les queda gente para rectificar una situación. Es que los que quedan, pues, y los que están completos, por ejemplo, y el Neos está completo, ¿verdad, no? El Neos está completo, pero claro, mira. Hoy, por ejemplo, pues, no sé si habéis visto la entrevista de Adam Yates. No. Que el pobre... Uf. Pero, bueno, ahora ha dicho que ya viene desde hace días arrastrando un principio de bronquitis. Y la verdad es que daba pena escucharle porque estaba el pobre tosiendo de una manera y cogiendo aire, que realmente era... Es que yo sufrí. Preocupante. Bueno, sufrí escuchándole hablar porque el pobre lo ha tenido que pasar fatal. Fatal, fatal. Es que... No, increíble, increíble. Que dice que lo tenía Dani Martínez y otro al principio y lo tiene él ahora, desde hace unos días. Bueno, en la fuga no mucho más que resaltar. Desde mi parte, estaba Rigo Urán por Latinoamérica. Estaba Towns de vuelta. Se nota que ya son los que tienen fuerza, ¿no? Youngles, una vez más. Estaba Conrad. Después dos de Linios, ¿no? Con Castroviejo y Van Barley. Nunca entendí la jugada que intentaron hacer, sinceramente. No sé qué buscaban con irse a la fuga. Y me quiero centrar en un punto clave del día que creo que es... Mario, pero ayer tú decías que porque Linios no atacaba. Pero ¿para qué, Víctor Castroviejo y Van Barley? Le dice, pero no... No, pero mira. Yo dije, tienen tres hombres en el top 10. ¿Escucharon ahí, hombres? Que mueva uno de los tres en el top 10. Que intenta aprovechar el Río Revuelto. Lo intentó Pitcock dos veces. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y lo vi, lo vi, lo vi. Y mira por qué no atacó Pitcock ayer. El pobre hombre estaba cogido de un hilito. Sí, sí. Hoy, ya no fue capaz de detenerse. A casa. Pero bueno, centrándome, hoy hubo un punto clave en el día. Que fue cuando nos despertamos todos. La baja de Rafa Almaica por el movimiento de ayer de un pequeño... A ver, un pequeño enganchón de la bicicleta como cuando estás al límite, ¿no? Pequeño movimiento te saca de la carrera del Tour de France. O sea, por una lesión muscular. Cuando se le traba la bicicleta casi con una fuerza así, bueno, no pudo. Lo probó y a la mañana no tuvo forma de seguir. Y se fue el mejor gregario que tenía y que tuvo Pogachar durante todo el Tour. Víctor, ¿cómo se vivió ahí en el pelotón? Ese, la baja de Maica. Es raro porque firmó, él firmó la planilla, él salió, claro. De hecho, nuestro compañero de producción, Marcelo Lagatina, le llamó la atención que estaba haciendo rodillo, estaba calentando. Él estaba en el rodillo calentando y vino, dijo, hoy va a haber batalla, ¿no? Estaba Maica haciendo rodillo. Y salimos, se retira Maica. Yo, inmediatamente yo dije, dije, este hombre se golpeó ayer. Pensé, ¿no? Es lo más lógico que pasa cuando se te sale la cadena, cuando eso pasa. En ese momento te pegas en una rodilla con el manillar. No, es, es, no sé. Lo peor no es caerse, lo peor es golpearse con el manillar o un tirón, como lo que le pasó a él. Sí, yo creo que era un desgarre, un desgarre muscular, ¿no? Dijo, entrevistaron a Mauro Gianetti después de la etapa y lo dijo, o durante, no durante la etapa. Y que, bueno, que había intentado hacer un calentamiento y que ha visto que no podía. Claro, porque tienes que ir a firmar bastante antes, ¿no? Como mínimo 40, 45 minutos antes vas a firmar porque está la presentación de equipos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, todos los días. Entonces habrá firmado y después ha intentado, pero ya sabría que no pudo. Y, bueno, oye, que por eso yo quiero dar hoy el premio del coraje y de la motivación al equipo UAE, ¿eh? Porque perder dos corredores por COVID. Luego, Marc Solé, ayer fuera del límite, esta mañana el mejor gregario que tenían, bueno, suponía que tenían, que era el mejor. Sí. Que hoy, vamos. Y con cuatro corredores, uno de ellos, Hirschi. Ah, te iba a decir tres y medio, Johan, tres y medio, arreglamos. Bueno, Mario, Mario, no sabemos lo que tiene Hirschi. Hirschi va... No, pero... Sí. A ver, contémosle a la gente, Johan, no estaba en los planes que viniera Hirschi y lo llamaron a último momento porque no pudo largar Trentino. O sea, no tenía ni la mentalidad y seguramente ni físico para estar en este tour. No, y además se ha visto implicado en una caída al principio porque el pobre va con vendajes en las dos rodillas. Pero, entonces, claro, digamos que con tres, de esto piensas, ok, Hirschi puede hacer un poquito al principio, ¿no? Si necesitan bidones o lo que sea, yo qué sé. Y luego tienes Mikel Bjerg, que es triple campeón del mundo contra el Ojo, sub-23, pero que no es precisamente conocido como... para ayudar en la montaña. Y vaya, vaya etapa que se ha hecho Mikel Bjerg. Increíble. Yo creo que ha sido el mejor performance en montaña de su carrera hoy. Sí, porque... Eso, Johan, un poco me responde, o bueno, responde también y los aficionados pueden saber que cuando tienes un corredor así, un capo de esos, es que tú te conviertes. Sí, sí. Realmente quieres mostrarle y quieres darle a ese hombre lo mejor de ti y hace que muchas veces esas cosas, no sé, es que no sabes cómo lo haces. Sí, 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 no, no. Es pura motivación. Si Mikel Bjerg ahora ve la repetición de la etapa y ve las imágenes, es que él no va a entender cómo lo hizo. Claro. Porque era realmente impresionante. Entonces, ojo, cuando estaba Mikel Bjerg tirando, estaba el pelotón en fila, bueno, el pelotón, el grupo que quedaba, y eliminó a Gaudu. Mikel Bjerg eliminó a Gaudu. Sí. ¿Eh? Y que iba quinto en la general, ojo, ¿eh? Y a Adam Yates. Y a Adam Yates. Y eso te quería preguntar. Tácticamente lo que logra Bjerg es igualar, ¿no? Ellos habían arrancado con dos menos que el Jumbo y Bjerg empareja las cosas. Y quedan Bjerg, Magnalti, esperen que me lo anoté por acá, contra Winger, Kuss y Van Aert. Y yo decía, bueno, acá están igualados, pero va a explotar Bjerg. Y Bjerg explota en el momento que deja igualada la cuestión porque ve que se queda Van Aert y él dice, ya está. ¿Cómo que puede ser que su trabajo sea, hermano, a fondo hasta que elimines a Van Aert y lo dejes solo con Kuss? Después me encargo yo, ¿le puede decir Magnalti? ¿O no es tan así la marca personal, Johan, como en el fútbol, por ejemplo? Yo creo que hoy Bjerg iba por otra cosa. Hoy iban a por la etapa. Y por eso Bjerg se ha puesto así y, de hecho, cuando ha empezado a tirar Bjerg, es que han ido recuperando tiempo y tiempo. Iban a por la etapa, estaba claro. Que, oye, pues mira, si se puede descolgar a Winger, pues bien, pero también hay etapas en juego. Y, claro, ganar cualquier etapa en el Tour es una etapa en el Tour, ¿no? Mira, tengo aquí un dato interesante, no sé si lo habéis visto. Ogachar hoy gana su novena etapa en el Tour de Francia. Sí. Tres por año. Sí. Y, pero, tiene 23 años. Sí. A los 23 años, Eddy Merckx, cero victorias en el Tour. Y a los 23 años, Bernard Hinault, tres. Y Ogachar tiene nueve y todavía no se ha acabado el Tour. Y, Johan, te agrego un dato más. Cavendish, cuatro a los 23 años. Sí, sí. Solo cuatro Cavendish. No, pero digo, es el máximo ganador, ¿no? Sí, 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 pero sí, sí. Sí, sí, sí. Y otra cosa, y por eso yo creo que mañana otra vez van a ir a por la etapa. Porque, bueno, otra vez es una etapa corta. Mira, otro dato que tengo aquí, Mario, interesante. Como para destacar el pedazo de corredor que es Ogachar, ¿no? Aunque cada vez es más probable que no va a ganar este. No gane. Cada vez es más probable, ¿no? Le queda mañana y mañana tiene que hacer un, bueno, un coup d'etat, ¿no? Un coup d'etat, un golpe de Estado. Pero, mira, desde el 2020, ha hecho el Tour en 2020, 2021, 2022. Desde el 2020 hasta ahora, Ogachar ha ganado el 37% de todas las etapas de montaña en el Tour. Es impresionante. No, y ojalá, y yo buscaba, y también tiene, en cada gran vuelta que corre, gana tres etapas mínimo. Sumando la Vuelta a España, o sea, donde debutaba. Sí. Es una cosa, unos números impeluznantes. Y yo digo, ¿qué Tour tendríamos? Bueno, pero entiendo lo que me van a decir. El Tour son los 21 días, pero si eliminamos el Granón, ¿no? El día malo de Pogacar, tendríamos una carrera, yo creo que, no sé si recuerdo alguna paridad tan, 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 tan marcada. No sé si lo recuerdo. Bueno, está el Granón y estamos con estos dos 18, ¿no? De diferencia. Pero digo, ¿qué paridad que tienen ellos dos? No recuerdo, no recuerdo. Amstron Ulrich 2003. No, pero Amstron tenía ventaja, tenía ventaja. No, 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 no. Ahora con el periódico del lunes, pero yo te puedo decir que un día, un día no bajó a comer con nosotros, por el, lo dijo, por la vergüenza que tenía de haber perdido la cronómetro con Ulrich. Fue el día de la caída de Ulrich, ¿verdad? No, 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 no. ¿Ese fue el año anterior? ¿Una crono antes? ¿Una crono antes? No, no, pero digo, fue el año el de la caída de Ulrich en la crono. Ah, sí, pero en la primera crono, la Anza había estado. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, termina segundo, pero a minuto y medio, creo, ¿no? Minuto cincuenta o... ¿Sabes dónde vi yo la crono esa donde se cae Ulrich, Johan? En la casa de Rudy Project, el dueño, que era patrocinador de Jan Ulrich. Voló de todo ese día. Y había cosas que, por ejemplo, mira, cosas, detalles, Mario, de esos que, ¿cómo se llama? Que encienden a un campeón. Yo no sé, ¿tú te acuerdas, Johan, que Rudy, Rudy Pérez Nash... Sé que sé la que me vas a decir. Quería que Armstrong firmara una camiseta para él. Una camiseta amarilla. Una camiseta amarilla, sí. Sí, sí. Pasa la cronómetro, Ulrich gana la crono, y Rudy manda la razón de que no, que ya no. Que ya no, porque ya va a tener él la propia de él. Esto fue como si le hubieran metido fuego a Armstrong. Sí, 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 de hecho, Ulrich no se vestió de amarillo en este tour. Exactamente. No, pero es lo que dices, Víctor, es que, claro, tú y yo hemos estado en este tour 2003 y, a lo mejor, lo que parecía desde fuera, pero desde dentro, estaba todo cogido por un hilo, todo cogido por un hilo que todos los días... No, no, era increíble, era increíble, ¿no? Increíble. Y ahí también ves, ¿no? Lo que destaca el gran campeón de un corredor súper bueno es, con esta presión que tienes encima, en el momento que tiene que dar el golpe, lo dio. Porque en la etapa de Luzard y Den, que era la etapa donde normalmente Ulrich iba a atacar y quitarle el maillot amarillo a Lance, además con la caída al principio de Luzard y Den, con la bolsa de habitamiento, pues aún así, él, ahí para mí, es uno de sus logros que más me han impactado. Porque realmente, él, en este tour, no estaba físicamente en condiciones para hacer eso. Y lo hizo. Lo hizo. Y ni una caída al pie de él le podía parar. Qué bárbaro. ¿No, Víctor? No, esas son cosas que eso, que luego la gente dice, ah, pero ganó fácil. No, no. Mira, hasta cuando estaba ese cronómetro que tú viste en la casa de Rudy Project, nosotros la vimos en una habitación del hotel, los compañeros. Compañeros. Mirando la crono, sin saber si Armstrong iba a poderse defender. O sea, nosotros, era Armstrong y todo, pero es que estaba frente a Ulrich. Y justo cuando termina y tal, y bueno, ya queda. Recuerdo a nuestro masajista Freddy Vianney, que sacó de una caja unos uniformes que usamos al día siguiente. Y dice, uff, bueno, ya puedo entregar esto. O sea, no estaba seguro que los podíamos usar esos uniformes. Bárbaro. Si no se caía, ¿ganaba Ulrich? No, 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 no. Porque nosotros teníamos un plan. Bueno, primero, yo creo que la victoria ya estaba por la mañana, Víctor. ¿Por qué? Porque por la mañana llovía este día. Y nosotros, en abril, ya habíamos sabido a reconocer la contraero. Jan no la reconoció. Y por la mañana llovía. Y yo me fui con Lance al recorrido. Y hizo un tramo. Y luego hicimos un poco en el coche. Y luego hizo la parte final también, bajo la lluvia. Y luego nosotros nos enteramos que Jan no ha querido salir del hotel. Que ha mandado un coche con una grabadora para grabar. Y lo vio en el vídeo, ¿no? Pero es que teníamos muchísimo, muchísimo estrés. Porque mira, claro, es que... Y luego dependes también de los tiempos intermedios del tour, ¿no? Que el primer tiempo de intermedio, para lo mejor, era después de 18 y 19 kilómetros. Entonces, yo lo que hice es... Llamé a no sé cuántas personas y desde el kilómetro 1, y luego el 3 y el 5, yo tenía gente puesta ahí para darme el intermedio para ver cómo estaba con Jan, ¿no? Entonces, nos dio... Digamos que al kilómetro 5 iban igual. Al mismo tiempo. Entonces, nos dio mucha tranquilidad, ¿sabes? Porque, ok, el ritmo que tiene es el buen ritmo. Porque nosotros ni queríamos ganar la crono. Queríamos no perder el mayota amarillo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, no, pero... Este tour era muy, muy, muy igualado, ¿eh? Yo me atrefería casi a decir que ahí Armstrong ganó el tour por la mente. Por una parte que Jan Ulrich quizás no se atrevía a atacarle porque nunca ha podido ganarle. Y la atacó en dos ocasiones donde realmente ya era tarde. ¿Sabes? Que... Pero bueno. Johan, ¿a fin de año hacemos tour por tour? Y anécdotas de cada tour, por favor, te lo pido. Yo y los abonados te lo vamos a agradecer. Y invitar uno o dos protagonistas. No, pero en serio, en serio hablo, ¿eh? Porque es... Tengo 7 preguntas de eso. Y nos vamos a ir y se nos va a ir todo el tiempo. Yo no me acuerdo de los años, ya. Yo no sé qué pasó en qué año. Yo sí, yo sí, yo te voy preguntando. Y vos te acordás, no te preocupes. Yo no me acuerdo qué pasó en qué año. No, no, pero no importa. Yo te voy con preciso y nos vamos a entretener mucho. Bueno, volviendo. Bueno, porque si no, sigo preguntándote, bueno, ¿y por qué llegaron? Bueno, no importa. Vamos, otro día lo hacemos, porque de ese tour tengo muchas historias y muchas preguntas. Johan, Víctor, vos, Víctor, dijiste, para mí tenía más Vingegaard. ¿Y por qué no le ganó la etapa, entonces, si tenía más? Mira, eso, ahí vamos a llegar. El sprint que hizo Pogacar, donde sprintó con el orgullo, lo dio todo el sprint. Y yo creo que eso que decía Johan ahora, tenían una meta, ganar la etapa. Él no podía perder. Él no podía perder la etapa. Y Vingegaard, yo creo que su objetivo era que Pogacar no le soltara. Sí, 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 sí. Que no me suelte. Yo si voy ahí, voy ganando el tour. Y sin embargo, Pogacar tenía que ganar. Es que ese sprint que hace él, entregó la vida. Entregó la vida en ese sprint. No, pero se ha visto claramente, Víctor. Es que las imágenes de Pogacar después de la meta, es que estaba como... ¿Sabes? Realmente al límite, al límite, al límite. Y bueno, y también después ha dicho claramente en la entrevista que no tenía otra opción que ganar después de lo que ha hecho el equipo hoy para él. Que no tenía otra opción, tenía que ganar, ¿no? Y, oye, pues ya me hubiera gastado yo a mí, ¿eh? Decir, ok, ves que tengo que ganar. Y ganas. Menos mal, como en la Super Planché de Belfilge, que ganó igual, no, porque estaba mi familia. Entonces tenía que ganar. Ahora, Johan, ¿de dónde sale Brandon McNulty, por favor? Este chico estadounidense que no voy a decir que casi que no se mostró en el tour, porque lo he visto en algunas ocasiones muy puntuales. Pero hoy se termina convirtiendo en el mejor gregario del tour, más que Van Aert, más que Kuss y más que cualquier otro. Es impresionante lo que hizo hoy McNulty. Sí, sí. Hoy la verdad que a mí me ha sorprendido mucho también. Hombre, es un buen corredor. Es un corredor de mucha calidad. Ya viene desde Sub-23, ya viene anunciado como el próximo gran talento. Y hay días así que de repente, pues mira, no está Maika y este, ¡pam! Que sube y ha hecho, bueno, yo creo que tampoco se lo cree él lo que ha hecho. Pero hay estos momentos, como ayer Kuss, por ejemplo, lo que hizo Kuss ayer, pues también. Mira, hoy Kuss no se recuperó de lo que hizo ayer, pero la verdad que McNulty hoy, en The Move, en el otro podcast, tienen así un bate de béisbol y pone boom, boom, el boom de boomstick. Es como el trofeo, le dan el boom del día. Y hoy McNulty, vamos, se ha llevado dos bates de béisbol porque es que, no, no, es increíble, es increíble lo que es. Y por eso, el año pasado o hace dos, estuvo ya en un top tres disputando o estuvo, Mario, tú te acuerdas, tenía la camiseta de algún líder de Blanco. No, 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 iba de líder en la Vuelta a País Vasco. Ok, pero también. El año pasado. Y Pogacar corrió por él, para él, y se sacrificó un poquito y luego él se descolgó y Pogacar no pudo seguir a Roglic y a Wingergaard, que se fueron los dos para adelante. Pero bueno, es un buen corredor también. Ojo, también es el corredor que es el último en quedarse con Carapaz en las Olimpiadas. En la Olimpiada. En los Juegos Olímpicos. Es el que hace, es el que hace el SAC. Sí, 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 sí. Y este año fue segundo en Algarve detrás de Remco, por delante de Dani Martínez. Es un chico muy, muy interesante. No, es un muy, muy buen corredor, muy buen corredor. Y 24 años nada más, ¿no? Otro estadounidense más jovencito, muy jovencito con un futuro. Hoy me he metido en Twitter durante la etapa, ¿no? Al final, y digo, voy a poner un tweet ahí para que poco… Lo que pasa es que la gente no lo ha visto como lo que era mi intención, porque quería, digo, después de Xep Kuss ayer y Brandon McNulty hoy, los americanos siguen dominando el Tour. Y yo digo, va, me va a llevar ahora una avalancha de… Y no, y no, han dicho… Bueno, tenés razón, te habrán dicho, Johan. Y seguirán dominando con Magnus Sheffield y con los que siguen sacando, ¿no? Qué bárbaro, cómo progresan. Ahora, cuando llega Magnulty y yo, y arrancaste Johan diciéndolo, ¿no? Me faltó un ataque más de Pogacar. Y yo pienso y digo, ¿por qué no hizo ese ataque? Porque hoy no tenía opciones. O se puede pensar en que hoy amaso la pizza, pero la dejo reposar y mañana la estiro y la mando al horno. No es tan sencillo, Mario. No es tan sencillo, güey. Yo creo que Magnulty lo llevaba un poquito revolucionado y por eso él miraba para atrás un poco a ver si… Uy, sí, yo creo que lo llevaba un poquito ahí rápido, pasado de vuelta. Yo pienso lo mismo, Víctor. Pienso lo mismo. Es que cuando ves ciertas cosas, gestos… Y sobre todo también viendo el control que tenía Vingegaard, no. Su única opción era intentar ganar la etapa. Y él sabía que si atacaba antes, que no iba a ganar la etapa. Que Vingegaard, si lo intenta antes, Vingegaard le hace un contraataque y a lo mejor ahí se queda, ¿eh? Pero ¿y por qué no lo hace Vingegaard ese contraataque? No, no, no hace falta. No le hace falta. Claro. No hace falta. No le gusta el espectáculo a Vingegaard. No, yo creo que… Mira, Mario, si Vingegaard quiere tener… Bueno, si tiene un poco de orgullo y ve una oportunidad, la única etapa donde la puede hacer es mañana. Mañana, ok. En la última etapa de montaña. Y en Autacama. Ni siquiera en la Whiskey. En Autacama tiene también. Claro, claro, en Autacama. Sí, 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 en Autacama, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Y lo mismo que yo pienso, que si mañana Pogacar le queda algo para atacar, también tiene que ser en Autacama. Todo lo que hace antes… Ah, no en la Whiskey, no romper todo temprano. Para mí, personalmente, no sirve para nada. No sirve para nada, porque Vingegaard va a estar ahí y a ver qué pasa antes, ¿no? En la etapa, sí, si van a intentar tener a Van Aert en la escapada y luego la espera arriba de la Whiskey, ¿y a dónde vas a ir, no? Sí. No, no, yo creo que mañana se debería decidir en la última subida. Víctor Hugo Peña, con 2.18, si mañana llegan de vuelta igual, ponele que le descuente otros cuatro segundos, en primero y segundo. Con 2.14, ¿Vingegaard es campeón el sábado del Tour? Aunque la crono es más larga que la del año pasado, tiene que ir muy, muy mal Vingegaard para perder en esa crono ese tiempo. Y está mostrando que no está, bueno, ponemos a pensar, Roglic iba muy bien y nadie pensaba que iba a perder en la cronómetro, ¿no? Sí, pero no era la misma crono, Víctor, era crono escalada, ¿no? Claro, claro. No sé, yo creo que así como están, por esa razón Vingegaard no ataca tampoco, se siente tranquilo, sabe que con esa diferencia... Johan, pongámosle que mañana lo mejor que pueda pasar es que, si es que pasa, ¿no? Llegan de vuelta los dos juntos, Pogacar le gana y le descuenta cuatro segundos. Con 2.14, ¿Vingegaard es campeón? Hombre, sí, mientras que no pinche y mientras que no se caiga. Obvio. Sí, no, pero sí, sí. Deportivamente hablando, solo en carrera, cuestiones de carrera. Sí, seguro. 2.14, o sea, tendría que Pogacar meterle tres segundos por kilómetro. Muy difícil. Pero no lo va a hacer, ¿no? Es que ahora mismo Vingegaard da un aspecto realmente de fortaleza. En ningún momento, cuando Pogacar ataca fuerte, y en ningún momento hemos visto ni la más mínima dificultad de Vingegaard para cerrar el hueco o para seguirle a la rueda. En ningún momento. No lo ha tenido en ningún momento así que la goma estaba a punto de romperse. En ningún momento. No, no mostró debilidad, Víctor, no mostró debilidad ningún día. El año pasado incluso Pogacar, que arrasó, un día perdió contra Vingegaard. Vingegaard le ganó el año pasado un día. Este año Pogacar no le pudo hacer un metro. ¿Dónde le ganó? ¿Dónde le ganó? No me acuerdo cómo se llamaba el puerto, que le sacó unos 30 segundos Vingegaard, que hacía un calor tremendo. Ah, no, no, pero no, 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 en el Bumbantú. ¿Qué puerto fue? En el Bumbantú. No me acordaba. Pero Pogacar entró de nuevo y entraron juntos. Sí, 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 sí. Bueno, no me lo acordaba. Yo, en este tour, Pogacar a Vingegaard, nunca, en 17 días, nunca lo, solo en el pavé, solo en el pavé, lo ha soltado. Es la única diferencia que ha tenido. Ahora, mañana, ¿cuánto necesita sí o sí recuperar a Pogacar, Johan? ¿Minuto, con un minuto, ya sí puede ilusionarse el sábado? O sea, si queda a un minuto, minuto diez, ¿puede ilusionarse el sábado? Hombre, puede tener una motivación, porque esto es una señal que va en declive la frescura de Vingegaard, ¿no? Sí, sí, claro, es que hay que ver un poco... A ver, Vingegaard, de momento, para mí, está así, al más alto nivel, y no ha demostrado debilidades. Si mañana rompe y pierde un minuto, oye, pues mira, está justificado tener esperanza, pero difícil. Difícil. Víctor, a Pogacar, ¿le sirve ser segundo o le sirve más mañana romper todo por acá, por allá, 25 ataques y perder 5 minutos y es que lo pierde? No, 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 ¿qué le sirve? ¿Le sirve ser segundo? Sí, es que lo ha luchado y se ha encontrado con un tipo que se le plantó y le hizo pelea, ¿no? Que yo creo, por ejemplo, no sé, en otras condiciones, que hubiese sido una caída, un corte, algo que hubiese sido extra ciclístico. Entonces sí que haría, tal vez, romper la carrera y que gane otro, así pierda yo también, por ejemplo. Pero yo creo que él ha sabido luchar y al final también ha cuidado ese segundo lugar. Sí, y también Mario y Víctor, yo creo que sí, si Pogacar hace segundo, le sirve, pero le sirve mucho más como lección para aprender las cosas que tiene que cuidar más. Perderemos los que nos gusta el espectáculo, ¿no? Pero por ahí él gana otro tour. Pero para empezar tiene que aprender que es muy bueno, pero los demás también son buenos. Y esto siempre pasa cuando... Y un poquito, perdón, para que tú sigas, y un poquito también para que, un poco el aficionado que empieza a creer que ya no hay nada que hacer, no, no, ya no hay nada, va a ganar 10 tours, ¿no? No, no, hay muchos que se le pueden plantar. Y sí, es muy bueno y los números y tal, pero todos entrenan. Y hay quienes quieren ganar también. Y también, Víctor, si estás aquí en un momento que, como estaba el año pasado, muy por encima, es que este hueco que hay entre... Este hueco automáticamente se va a hacer más pequeño, porque hace que tus rivales entrenan más, se cuidan más, aprenden más, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Que está... El dominio este está siempre al principio, luego ya cada vez más pequeño. Y mira, hemos dicho todo, ¿no? Vingegaard, no, Pogacar va a ganar no sé cuántos tours. Pues mira, ha ganado dos y ya tiene uno que está igual que él. Que empezamos a pensar cuántos va a ganar Vingegaard. Ya, todo el mundo piensa cuántos va a ganar Vingegaard. Bueno, por ahí si Pogacar le dieran para volver atrás, por ahí hubiésemos tenido a Rigoberto Urán de líder del tour. Pero, bueno, ¿qué va a hacer? No quiso Pogacar. Si hubiese dejado por ahí, ya sabés. Si hay una chance de un colombiano, déjalo pasar. Bueno, a ver, la lucha por el tercer lugar, compañeros. Tomás ya está a dos y medio. Bueno, nunca estuvo cerca de los dos primeros. Pero ahora ya está a casi tres minutos de diferencia a favor sobre Quintana y Gautub, que están separados por cuatro segundos. ¿Está definido también o mañana Tomás puede pagar el esfuerzo de hoy? Puede ser, ¿no, Víctor? Bueno, yo creo que puede ser, pero... A ver, Mario, recuérdame cuántos minutos tiene Tomás sobre Nairo. Tres. Tres minutos. Bueno, dos minutos cincuenta y siete. Ok, tres. Tres para redondear. Tiene que perder cuatro y medio. Sí. ¿No? Cuatro y medio para que queden así con la posibilidad, ¿no? Y con Gaudu también, igual. Exacto. Exacto. Entonces, muy mal. Muy, muy, muy mal. O sea, enfermo tiene que amanecer Tomás mañana. Sí, claro. O la única forma es así de bajada de bandera, que Nairo entre con tres, cuatro en la fuga del día y, bueno. Y a ponerlo en jacolín, ¿no? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No, no. Mario, repito. Yo creo que voy a tener que, a partir de... Es que voy a tener que repetirlo casi cada episodio. Que esto no es Pro Cycling Manager. No, no, lo sé, lo sé, yo creo que lo sé. Pero bueno, después mis colegas, viste, te dicen que el Twitter Attack existe y vos no me creías. Sí, 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 sí. Mis hijos dicen, que entienden poquito, bueno, les gusta, dicen, el año pasado, el año que gana Roglic, ¿por qué si los de amarillo van adelante todo el tiempo, por qué pierden? Entonces, uno quisiera eso, que esa fuerza no se termine, pero a este nivel, en esta semana, es que tú sacas la cabeza un poquito así, y la guardas de una vez, porque te entra el aire y te devuelve. Sí. No, y otra cosa, Víctor, escucha, este tour, tiene pinta, va de camino a ser el tour más rápido de la historia, ¿eh? Sí, sí. Va de camino, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, porque claro, ya sabemos que, al contrario que otros años anteriores, bueno, en los años, a principios de 2000, no hay etapas tranquilas. El día después de Otacán va a ser, otra vez, a toda pastilla. El único día, donde se va a ir tranquilo, es la etapa de París. Se va a ser la única, la única etapa que vamos, la única etapa que vamos a ver gente charlando, la única. Si no, va a ser, bueno. Sí. Bueno, eh, me duele decirlo, pero ayer yo había votado a Pogacar y lo taché y puse a Nairo para no coincidir contigo. Y, ojalá, yo no sé si no merezco un cuarto de punto, aunque sea eso que lo decidirá la gente en los comentarios. Este, bueno, nada, me la jugué, no me salió bien, ni importa. Eh, Víctor Hugo Peña, dijiste, venguegar, saliste segundo. No me acuerdo a quién votaste, Johan, no lo anoté. Increíble, no, no, no lo anoté, no sé qué pasa. Uno con cara de niño que va de blanco. Ah, que va de blanco, bueno. Te anoto tercer punto, tres y medio, Johan, contra dos de Víctor, contra uno y medio mío, es vergonzoso, lo mío, pero es vergonzoso. Mañana tenemos la etapa final de los Pirineos, con la llegada a Otacán, si la tenemos por ahí, la vamos a ver. Y necesito, mientras ustedes piensan, yo voy a saludar a nuestros oyentes, televidentes, seguidores, como más les llamen. Por favor, me piensan su favorito. Héctor Ferrero, desde Argentina. Félix Liébano, también Jairo Gómez. Luis Coronado, desde Costa Rica. Daniel Peña Muñoz, Viviana García, Ronald Quintero. Un saludo grande para ellos, para José Francisco Ortega, Helmen Muñoz, Ángel Montes de Oca. Víctor Hugo ya tiene el suyo. Lucas Quintana, José Belio Castellanos. El negro Walter, también. Segundo Alberto Jiménez Rodríguez. El voto de Víctor Hugo para mañana es... Yo creo por Vingega, otra vez. Muy bien. Alejo Heigespied, Carlos Daniel Raimundo. Saludo grande en serio para todos. Camilo López, Fernando Calva, Jesús Ladino Vargas, Johan Bruynell. Vota por... También Jonas Wiengegart. Mañana los agarro de las pestañas y me acerco, ¿eh? Voy a ir con Tadej Pogacar, aunque creo que va a ganar desde la fuga Baukemolema. Anótenlo todos, porque después cuando acierte y gane Baukemolema, van a decir, pero sos tonto, Mario, otra vez votaste... Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Johan, Víctor, nos vamos a encontrar mañana cuando se termine la montaña del Tour de France. Yo tengo una expectativa, ¿eh? La última, cortita. Johan, ¿quién querés que gane el Tour de Francia? No, ¿quién crees? ¿Quién querés? ¿Quién te gustaría que gane? De los dos, ¿no? Porque yo si me pregunto me decís Nairo, pero no. De los dos digo, ¿Pogacar o Wiengegart? A mí me hubiera gustado más Pogacar. Me gusta mucho como ciclista y es un... Digamos, para... No solamente es... Para mí sigue siendo el mejor ciclista, pero además de eso, el personaje. Tiene más que Jonas Wiengegart. Wiengegart es un muy buen ciclista, pero un poco aburrido. Coincido contigo. Víctor Hugo, ¿quién querés que gane el Tour de Francia? Mira, yo coincido en eso que dice Johan, por el tipo de carisma que tiene hacia el público, ¿no? ¿Pogacar? Pero realmente yo quiero que finalmente el Jumbo o esa estructura gane el Tour después de tantísimo tiempo, ¿no? Que han estado ahí, bueno. Entonces, no le toca a Primo Roglic, pero le tocará, ojalá, a Wiengegart, ¿no? Y también, de alguna manera, yo sé que se va a terminar el Tour y se van a sentar y van a decir, ok, eso que acabas de decir Johan, tú eres el mejor, pero no ganas así. Es decir, no es... No, a ver... No es a punta de fuerza, no, no. Espera. La primera semana vamos a dejar que la camiseta la coja otro, no vamos a perseguir, vamos a dejar que Elena Canna coja el mayor y nos ayude al día siguiente, ¿no? Cosas como esas. Que igual en ese momento todo el mundo lo celebra, pero luego se sentarán y dirán, aquí nos equivocamos, aquí debimos haber hecho esto. Sí, más o menos para que continúe ese camino de ser el mejor. Yo creo que va a ganar mi pobre angelito, pero quiero que gane el niño prodigio. Y mira qué casualidad que estoy pensando ahora, ¿no? El yumbovisma, si todo va dentro de lo que hemos visto, van a ganar con un danés. Y el Rabobank estuvieron a punto, a punto, a punto de ganar con un danés. Que ellos mismos enviaron a casa, bueno, y gracias a eso ganamos nosotros, ¿no? Pero en el 2007 Rasmussen estaba a punto de ganar el pollo. Que estuvo con Víctor. Claro, hoy comimos, hoy comimos en la sala de prensa. Bueno, Johan, Víctor, nos vemos mañana. A todos, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Vale, chao. Chao, Johan. Está marionando. Gracias por ver el video.